10.000 con Jesús, América Latina Oh insensatos gálatas ¿Quién les ha fascinado a ustedes a cuyos ojos se presentó a Cristo crucificado? Si es lo que quiero que me contesten esto ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por haber escuchado con fe? Tan insensatos son Empezaron por el Espíritu y van a terminar con la carne Así dice San Pablo en la primera lectura Que nos propone la liturgia del día de hoy Insensatos gálatas Y es que habían perdido ese primer fervor Algo había sucedido en el intermedio Tal vez las dificultades por las que tenían que atravesar Tal vez las cosas que no entendían O tal vez unas predicaciones nuevas que se habían encontrado con los falsos pastores Cuando en la vida se empieza a meter estas cosas que nos separan del Señor Enseguida tienen que saltar las alarmas Y me parece que en esta meditación podemos hablar sobre esto Sobre la tibieza que a veces puede atacarnos La tibieza podemos compararla con una enfermedad silenciosa Aparentemente casi no se notan los síntomas Es como el colesterol exteriormente No se nota si una persona tiene el colesterol alto Pero poco a poco va entrando Y las venas se van achicando Se van estrechando Porque claro, la grasa se pone en las paredes de la vena Y el circuito por donde pueden pasar la sangre es cada vez más estrecho Y si no se toman las medidas adecuadas No sé, comer menos grasa animal Más aceite de oliva Tomar pastillas El efecto puede ser devastador Un ataque al corazón E incluso la muerte ¿Cuándo puede meterse en nuestra vida la tibieza? Pues cuando cambiamos un poco a Cristo Cuando nos fascinan otras cosas Que no son Que no es el mismo Señor Como dice Insensatos gálatas ¿Qué les ha fascinado? Y podría decirnos a ti y a mí lo mismo Porque a veces nos fascinamos por otras cosas Y ponemos nuestro corazón en algo distinto del Señor O buscamos unas soluciones Que son alternativas Unas soluciones que no nos llenan propiamente Hay que estar atentos Porque la tibieza es una enfermedad peligrosísima para la vida espiritual Y en esta enfermedad se suele dar En personas que anteriormente buscaron a Dios con sinceridad Pero por haber caído en la rutina Por la falta de fortaleza Por la falta de perseverancia Poco a poco perdieron el fuego de su primer amor Como dice el apocalipsis Empezaron tal vez El camino de la santidad Pero luego abandonaron Porque no pusieron los medios suficientes para perseverar Es por eso una enfermedad Que se da especialmente Entre aquellos que fueron llamados a Dios De un modo especial Personas que tal vez asisten a misa con más frecuencia Que escuchan Radio María O que están todos los días Como muy pendientes de rezar el rosario Y tal, tal, tal Pero ahí también la tibieza Se va metiendo de formas distintas Y no sé Por ser la tibieza una enfermedad culpable Del que la padece La actitud del Señor frente a ellos Puede ser dura y firme Es lo que leemos un poco en el apocalipsis Ojalá fueras frío o caliente Dice el Señor Mas cuanto eres tibio Y no frío ni caliente Estoy para vomitarte de mi boca Una de las causas de las múltiples crisis Sufridas por la iglesia A lo largo de la historia Fue justamente el abandono de la vida espiritual Y se nota, ¿no? Por ejemplo Cuando vienen las personas a la dirección espiritual Una de las primeras cosas que haces es ver si rezan Fundamental Pero una vez que te constatas si rezan, tal, tal, tal Enseguida empiezas a buscar A ver si hay alguna cosa que hace difícil el crecimiento espiritual En este caso Yo tiendo a preguntar a ver si no hay alguna Cosa de resentimientos guardados ¿Por qué? Porque me doy cuenta que cuando una persona Que reza Tiene odios O tiene cosas que no ha perdonado Quiere decir que en su vida Hay una desconexión Y que en su vida Hay una cosa que le lleva a vivir de forma tibia Porque es imposible estar cerca de Dios Y guardar rencores en el corazón Y si tienes un rencor grande Es que hay que ir a extirparlo Eso es lo primero que hay que buscar Porque si no, no se puede crecer Porque si no Se cambia la visión Escuchaba el otro día De un señor que se dedicó durante toda su vida A rezar y a trabajar por los pobres Y tal, 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 no se casó Y su familia poseía un bien Bastante grande en la ciudad Y cuando se murió su padre Y luego su madre Intentaron vender el bien Que estaba a nombre de todos los hermanos Sin embargo, este se opuso Diciendo que no estaba de acuerdo Y que le O sea, tendrían que sufrir Todo lo que él ha sufrido en este tiempo Y que Bueno, esto es Claramente una cosa que no es cristiana El que dice Que tienen que sufrir los demás Como uno mismo ha sufrido Eso es venganza Y la venganza es propia Del que ha llevado un rencor en el corazón No podemos dejar que eso ocurra En una vida cristiana Porque se va apagando Porque entra esta tibieza Que va haciendo que las obras Se vuelvan estériles Una persona tibia se plantea Una vida espiritual muy cómoda Se pierde en las cosas Como más de gestión O las cosas externas Más que en la conversión del corazón Es Imposible luchar por la santidad Se queda como En sitios intermedios O con un remordimiento De que los demás son mejores Y con una envidia De que ven que las otras personas Si lo pueden Y uno no puede Y uno tiene Como tristeza del bien ajeno Y se va complicando No se cae Definitivamente En la tibieza De un día al otro Esto es lógico La tibieza empieza Con una cierta relajación No sé Se permite Estos odios Que vayan creciendo En el corazón O se acallan No se resuelven Sino que se intentan Olvidar nada más Y luego Lógico Va creciendo Esta desgana O este desaliento Para seguir por el camino Que Dios nos ha trazado La tibieza produce Aridez Y esa aridez Es una aridez culpable Pues podría haber sido evitada Es como quien Estando en un cuarto Donde hace mucho frío Y teniendo un fuego En la chimenea No se acerca a la chimenea Siente frío Pero no tiene el ánimo Ni el coraje Para acercarse Y la tibieza es así Es estéril Es danina Produce esa sequedad espiritual Que es distinta A la sequedad espiritual Que a veces permite Dios En algunas almas Para demostrar Que el cariño Es realmente para Él ¿Cómo podemos saber Si hemos caído en la tibieza? Pues la primera etapa De la tibieza Es el desaliento Por no hacer las cosas Como se debía La voluntad se debilita Pierde su fuego Y el amor Y se cae un poco En la indiferencia Esa indiferencia Lleva irremediablemente Al desaliento Y el desaliento Poco a poco A la tibieza Como nos dice Galvez El que ha caído En la tibieza Sufre un error De perspectiva Pues es incapaz De ver el amor De Dios Tal cual es Lo único Que ahora ve Es cuán difícil Es cumplir Con ese amor La segunda característica Es esa relajación Del espíritu Que el espíritu Se relaja Y todo le da igual Antes le ilusionaba Muchas cosas Ahora no El tibio se fija Más en los modelos Mundanos En las ideas Novedosas Que en el comportamiento Interno Que en esa sinceridad De corazón Luego está La búsqueda De alegría En las cosas Más superficiales Se siente De hecho Un gran disgusto En las cosas Que anteriormente Llenaban de satisfacción Como la oración Como el apostolado Como las buenas obras Estas son Las cosas Que nos ayudan A determinar Si ha estado Metida La tibieza En nuestra vida No podemos acabar Esta oración En forma negativa Al contrario O insensatos Gálatas Dice San Pablo Y los Gálatas Reaccionan Y nosotros También queremos Reaccionar Y vamos a reaccionar Si es que En nuestras vidas Ha estado metida De alguna forma La tibieza Para volver a Dios Con fuerza Para decirle Que Él Es lo único importante Jesús Que ahora nos escuchas En este rato de oración Te pedimos Que nos ayudes A separar De nosotros Todo lo que nos Separa de Ti Que podamos Vivir Con ese corazón Caliente Con ese corazón Que está completamente Entregado a Ti Ponemos estas intenciones En manos De nuestra Madre La Virgen Te doy gracias Dios mío Por los buenos propósitos Afectos e inspiraciones Que me has comunicado En esta meditación Te pido ayuda Para ponerlos por obra Madre mía Inmaculada San José Mi Padre y Señor Ángel de mi guarda Intercedan por mí Sobre